Sí, fíjense que José Emilio Fernández, hijo de Ana Bárbara y del Pirru, dice que no tiene miedo, no tiene miedo a las acusaciones que le está haciendo a la hora actual esposa de Ana Bárbara, que se llama Ángel Muñoz, por violencia. ¿Quieren escucharlo? Vamos a ver. Precaución, ¿no? Si va a llegar, estar atento. Digo, yo ya estoy chequeando todas las cosas con mis abogados. O sea, me hace una injusticia, ¿no? Que me vayan a demandar por decir la verdad. Si mi hermano me dice, ahora le vamos con todo a demandar a Ángel, yo encantado. Siempre te voy a amar, siempre te voy a querer y siempre te voy a proteger porque soy tu hermano mayor y ese es mi papel, ¿no? Para Ana Bárbara tengo unos sentimientos encontrados no necesariamente buenos hacia ti, que es un poco de decepción, ¿no? Por poner en prioridad a tu esposo antes de que mis hermanos. Mi mamá va a ser hasta el día que me muera. Híjole. ¿Qué peña? Pues es fuerte porque imagínense, Ana Bárbara está entre la espada y la pared de hijo y actual pareja. A ver, para poner en contexto las cosas. Ana Bárbara tiene tres hijos de tres diferentes papás. El primero... Para que no se peleen. Para que no se peleen. Todos tienen su papá. El primero, que ya es bastante grande, lo tiene de una persona que no conocemos. El segundo es del Pirro y el tercero es de Reilly, que todavía vive en su casa, el pequeño. Y el pequeño a los 17 años, según dice el hijo del Pirro y de Ana Bárbara, Ángel Muñoz le puso una cámara para en su propia cama, para ver qué hace en su propia cámara, en su propia cama. Y entonces a él eso le parece una falta de respeto y un abuso de autoridad, porque además Ángel Muñoz no es su papá. Pero Ángel Muñoz no es su papá, pero sí es la pareja de Ana Bárbara. Y si quieren vivir con ella, pues tienen que vivir con la pareja de ella. Y si quieren que los mantenga, pues como es el caso del hijo pequeño, de Reilly, pues entonces con la pena, pero tiene que obedecer. Algo muy travieso debe de estar haciendo el muchacho, porque ella dijo, pues como buen adolescente, faltas de respeto, se anda yendo el camino. Y claro, claro que le ponen muchos límites y él no acepta. Y entonces el hermano, el hijo del Pirro, que se había peleado primero con el Pirro y luego se fue a vivir con Ana Bárbara. Ahora dijo a Ana Bárbara y ahora quiere regresar con el Pirro, ¿verdad? O sea, está enojadísimo que por lo que le hacen a su hermano menor. Y dice que no le importa que lo demanden. No, no, Ana Bárbara por lo pronto dice que la demanda no es para sus hijos, que la demanda es contra su hermano, que se despreocupe el hijo, porque a quien quieren demandar es a su hermano por violencia. Que tampoco entiendo por qué, porque el hermano nomás dice que compuso una canción con Ana Bárbara y quiere que le den la realidad. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia en su contra, igualmente tienen vigilancia en el domicilio de las víctimas y protección policial de las víctimas, ya que de los hechos que estamos denunciando se desprenden amenazas en donde el Ministerio Público considera que corre el riesgo a la integridad física de mis clientes, tanto de Ana Bárbara como de su esposo. Esto no tiene nada que ver, de hecho yo no estoy atendiendo ese asunto, únicamente yo me estoy enfocando en denunciar estos hechos que desde nuestro punto de vista son constitutivos de delito ante la Fiscalía aquí en México. Bueno, nuestro Código Penal contempla por el delito de violencia familiar una pena de uno a seis años de prisión y por el delito de amenazas de tres meses a un año de prisión. Este es el abogado, el Pous, el famoso Pous que también es el abogado de Alaceli Adámbula y fue el abogado de, en su momento fue el abogado del hijo de Juan Gabriel, pero ya no lo es. Pero bueno, él es el que dice que él ni se ocupa de lo de los hijos, que él se está ocupando ahorita de las amenazas del hermano, ¿verdad? Eso fue lo que dijo. En ningún momento dijo que van a demandar a los hijos o sí. Ahí está. Entonces, pues, y entonces despreocúpate mi vida porque este es lo que quieras hacer, ser famoso, el hijo, diciendo es que me van a demandar y yo solo dije la verdad, la verdad tuya, la verdad desde el punto de vista de joven, pero no la verdad de Ana Bárbara como mamá. Entonces, pero despreocúpate, no hay demandada por medio. Nos vamos un corto.